de la ciudad de Guadalajara. Así es, desciende la probabilidad de lluvia para el día de hoy. En el estado de Guanajuato se generaliza el deceso de probabilidad de lluvia para que lo vayan contemplando. Las temperaturas son cálidas, estarán rondando entre los treinta y los treinta y tres grados Celsius, al menos para los próximos tres días. Ya a largo plazo, obviamente, estamos en temporada de lluvia y claro que se va a estar presentando esta lluvia con la que se presentó el fin de semana pasado, el día viernes, el día de ayer, la lluvia que se agradeció bastante ya que fue intensa en ciertos lugares de León, Guanajuato. Como podemos ver en el mapa, tenemos altas presiones que se encuentran ubicados en el norte de la República Mexicana y estarán favoreciendo a temperaturas sumamente calurosas entre los treinta, incluso llegando a cuarenta y dos grados Celsius. Tenemos inestabilidad también para la parte del occidente con esta línea seca que estará favoreciendo presencia de lluvia, celdas de tormenta que se estarán generando para Guadalajara, para Morelia, Oaxaca, también tenemos esas mismas probabilidades para el día de hoy. Pero vamos a ver qué es lo que nos espera en nuestro bonito León, Guanajuato el día de hoy. Lunes, arrancamos la semana con mucha actitud y con mucha energía, cielos parcialmente nublados en este momento, la temperatura actual es de quince grados Celsius, sensación térmica que se mantiene en los quince, probabilidad de lluvia como les venía anticipando, desciende al cinco por ciento para el día de hoy. La temperatura máxima estará ascendiendo a los veintinueve grados Celsius, cielos parcialmente nublados y ya por la noche una temperatura también que será bastante cálida de veintiséis grados Celsius. Para el día de mañana tenemos condiciones de cielos completamente despejados, las temperaturas son muy cálidas, hay que mantenernos muy bien hidratados, comer cosas más frescas, treinta y tres la máxima se espera para el día de hoy, la probabilidad de lluvia es del cuatro por ciento, una mínima que se espera en temperaturas de catorce grados Celsius. Para Irapuato, vamos a ver el día de hoy las condiciones actuales, es una temperatura actual que se reporta en dieciséis grados Celsius, cielos parcialmente nublados, probabilidad de lluvia durante la mañana es escasa, del cero por ciento para el día de hoy, en la tarde tenemos la probabilidad de lluvia del dos por ciento y por la tarde del dos por ciento, la temperatura máxima está llegando a treinta y un grados Celsius, una temperatura muy cálida que nos espera ya por la tarde, esto para Irapuato, en Salamanca tenemos una temperatura actual de dieciséis grados Celsius, una máxima que estaremos llegando por la tarde de treinta y un grados Celsius, cielos parcialmente nublados durante la mañana, en el caso de Guanajuato Capital, la probabilidad de lluvia para el día de hoy es del tres por ciento, la temperatura actual es de quince grados Celsius, una máxima que estaremos alcanzando a las tres de la tarde de veintiocho grados Celsius, condiciones de cielos completamente despejados durante la tarde, incrementa ligeramente el porcentaje de nubosidad ya durante la tarde noche, para Celaya, la temperatura actual dieciséis grados Celsius, una máxima que estaremos alcanzando de treinta y un grados Celsius, cielos parcialmente nublados, escasa probabilidad de lluvia también para esta jornada, el día de hoy tendremos un total de luz solar de trece horas con veintidós minutos para que vayan haciendo sus planes que van a hacer a lo largo de esas trece horas con veintidós minutos, el amanecer se estará dando, o se dio mejor dicho, a partir de las siete con seis de la mañana y el atardecer a las ocho con veintiocho de la noche. Llegó el momento de despedirme, pero antes les quiero mostrar una imagen muy muy bonita, padre, de una nube que se vio el día de ayer en Nebraska, a ver nada más este espectáculo, no sé si ustedes recuerden, pero yo les mostré una imagen muy similar a esta que ocurrió en nuestro bonito León Guanajuato hace dos años, cuando recién iba iniciando en la sección de pronóstico del tiempo, me tocó captar una nube muy similar a esta, el día de ayer se vio en Nebraska y la verdad es que son espectáculos que de verdad se disfrutan bastante cuando los ves en persona, cuando ves esa majestuosidad en el cielo, de verdad nos impresiona muchísimo y quería mostrárselos para que ustedes también degusten de este tipo de fotografías, fenómenos naturales, que bueno, esta nube es más que nada, es una nube de tormenta, después de este maravilloso postal, la lluvia que se debió de haber presentado en Nebraska debió de haber sido bastante intensa. Así que bueno, ya terminó mi sección del pronóstico del tiempo, llegó el momento de despedirme, recuerde siempre, no se le olvide, que al mal tiempo, una sonrisa. Vámonos a un corte comercial, yo los espero el día de mañana martes con toda la información del pronóstico del tiempo.